No termino esta cuarentena, quiero que ella se quite, Diosito, por favor, Diosito, en todos los países, Diosito, Diosito, ya que estás a cuarentena, tú puedes hacer todo, Diosito, te amo mucho, sabes que tú puedes hacer todo, Diosito, eres mi tesoro favorito, Diosito, quita eso del culo, no sé que ya puedo ir a mi escuela, a mi clase, a habitar un poquito de amigos, de familia, que hoy comenzábamos antes, pero ya no sé qué, quita esta cuarentena, Dios, quita esta cuarentena, protégenos con tu manto delicado, Diosito, quiero que ella se termine esta cuarentena ahora, Diosito, por favor, quita esta cuarentena ahora que pueda ir a mi clase, a mi clase y a mi escuela, quítanos, Diosito. ¿Y su tarea? Se la comió mi perro. ¿Pudiste imprimirla de nuevo? Mi perro se comió la impresora. ¿Llamar a tus padres? También se los comió. Todo el relato. Todo el estimate.